Ya no hay nada que cantar, no más La noche nos cayó total Y no hay estrellas para vacilar Calendarios en el más allá Si miras para atrás recordarás Si miras para atrás recordarás Un espejo se rompió Un gato negro apareció En el salero colapsó En viernes 13 no pidas perdón La suerte es una especie de Dios La suerte es una especie de Dios Y luego de esta vida solo hay muerte Y luego si te vas ya no regreses El portero no te dejará pasar El portero no te dejará pasar La suerte es una especie de Dios La, la la, la la, la la, la la, la la La-la, la-la La, la la, la, la 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 la